El fin de semana pasado el Auditorio Municipal Maestro Padilla acogió la tercera edición de Entre Flamencas y Flamencos, un espectáculo que, con motivo del 8M, ha querido lanzar un mensaje de igualdad. Por eso, este año han decidido incluir el género masculino en el cartel, pues tal y como señalaba Paola Lainez, concejala del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, debemos apostar por una sociedad más igualitaria. En la imagen del flamenco ha habido muchas imágenes de artistas varones y poca presencia de mujeres. Por eso, en un principio, quisimos darle visibilidad a la mujer, pero ahora hemos dicho que no. Que esto no es un trabajo ni es una guerra entre mujeres y hombres. Esto es un trabajo en igualdad y para que haya igualdad tienen que participar también los hombres. El cartel cuenta con las actuaciones de dos bailahoras, Inca Díaz y Alejandra Creo, un bailaor, Julio Ruiz, una cantaora, Ana Mar, un cantaor, Cristo Heredia y un guitarrista, David Caro. Seis artistas que han brindado compás, cante, pasión y arte al unísono para trasladar un mensaje necesario. Y sobre todo, conmemorando el Día de la Mujer con cultura segura.